Hay una mujer Que todos quieren La vi el día de ayer ¿Qué me sugieres? Debo llevarle rosas Y el ardino Debo llevarle alcohol Que escribí Debo llevarle fruta Mochi Que debo llevarle Soy el más bendecido Al ver tu semblanza Que se ha enrojecido Soy el más bendecido Con moverte me ha conmovido Soy el más bendecido Al poder escuchar tus latidos ¿Qué marca de collares? A la verdad no sé Pero cuando la vuelvo a ver Se la voy a poner Voy a llevarle rosas Y el ardín Junto a la serenata Que escribí Y llevaré a mi amigo Que toca el pulmín ¿Qué más puedo llevarle? Y es que ya no aguanto Esta distancia Que se ha prometido Y el camino ha sido muy largo Pero mi esperanza me ha sostenido Uhhh Andante no es adagio Pero esto no tiene sentido Fui el único que no ha sabido Quien te dio su apellido ¿Qué nombre le van a poner al niño? Pensé que era mi amigo